Mira, en el mundo de importaciones y hablando de lo que tú estás diciendo ahorita De entrada debes de definir si tu importación va a ser vía aérea por paquetería o vía marítima de entrada Si es vía aérea porque vas empezando, es poca compra, es poco volumen, poca inversión, poco capital No te preocupes, es vía aérea por paquetería Bueno, vía aérea tienes la opción correos de México y paquetería, son cosas diferentes Correo postal mexicano son paquetes de menos de mil dólares Si no te mandan con agente o anal externo se te complica Si es más de mil dólares mejor ya vete con paquetería Pero si es menos de mil dólares es por correos de México Pero correos de México solo es con pedimento digamos boleta o anal Que es como un pedimento global o pedimento T1 Solo te cobran el 19% de tasa global pero no es deducible, no es con fines comerciales, etc, etc A su criterio después de 50 dólares como tú bien mencionas te cobran impuestos o tasa global en su caso Ellos no cobran impuestos, ellos cobran tasa global que no es un impuesto ¿Quieres llamar al impuesto? Llama al impuesto, yo nomás te digo la terminología, ¿sale? Pero no es para comercial, no puedes deducirlo, es por uso personal A mí me han llegado paquetes hasta de 500 dólares por correos de México y me han cobrado cero No me cobran ni la tasa global A veces con correos de México es más factible porque no te cobran ni la tasa global Pero no es deducible ¿Qué mandas por correos de México Salvador? Todas mis compras de AliExpress que son para uso personal, ¿sale? Vía aérea por paquetería como DHL, UPS o FedEx tienes tres tipos de payment Global, T1 e individual El global y el T1, el global es menos de 300 dólares El T1 es menos de 1000 dólares, debería ser más, pero las paqueterías ahorita están en menos de 1000 dólares, ¿va? El individual no tienes bronca Pero ojo, el global y el T1 es para uso personal, no comercial No te piden tu parón de importadores Estás a criterio de ellos El individual, no importa el valor Ah, el anterior pagas una tasa global del 19 Este que es individual con fines comerciales Te piden tu parón de importadores activo Y te piden conforme a la fracción pagues impuestos Ya no pagas tasa global, ya pagas impuestos Esos 50 dólares que tú ya mencionas Estás a criterio ya sea de correos de México o de paqueterías de que te la aplique Si ellos por el tipo de mercancía Por la cantidad Y por la fracción arancelera del mismo Consideras que no puedes pasarlo con un pedimento global o T1 Con una tasa global Si no, con un pedimento individual Con tasa comercial, digamos Impuestos bien, te la aplican, ¿va? Ojo, mucha gente luego manda paquetes subvaluados ¿A qué le llamamos subvaluados? Cuesta 1000 dólares y dice que son 50 dólares Es subvaluación La paquetería o correos de México se da cuenta Porque a veces el chino le mete la factura real de 1000 dólares O simplemente porque dice Esta es mucha mercancía No vale 50 dólares No mames Entonces No se lo manda con la gente del externo O no les ayuda, ¿va? Entonces En tu caso Yo no considero que importase ahora burocrático No hay burocracia Hay un proceso Que es lento Sí, por seguridad No lo llamaría tanto burocrático Burocrático son ciertos trámites O permisos que necesitas para importar Eso es otro tema, ¿sale? En tu caso Herramientas que usan electricidad Hay que ver la fracción arancelaria Cada producto Cada herramienta puede tener una fracción Pues el simple hecho de tener electricidad Es muy probable que requieran de una norma Hay dos tipos de normas Normas de etiquetado De información comercial Que traen las prentas En sus etiquetitas Y normas de certificación O de seguridad Que ya son pruebas de laboratorio Que la hacen a las herramientas Que te dan un certificado De que si cumples con las pruebas de laboratorio Y que tu herramienta no explota Digamos, ¿va? Y por el tipo de producto Tal vez Tal vez te pidan esas normas Así sea una pieza Y sea menos de 50 dólares Si la autoridad O la paquetería Porque todos los paquetes Que entran con correos de México Y paqueterías como UPS FedEx O DHL Están junto con la autoridad aduanal En teoría tienen que abrir Todos los paquetes Para ver que entra Y que no entra A que le pido permiso A que no le pido permiso Entonces si ellos Consideran que son Una sola pieza Menos de 50 dólares Pero por el tipo de producto Por su fracción arancelaria Y los permisos que requieren Para su legal importación Te van a exigir Tu padrón de importadores Y te van a exigir Que tengas esos permisos Ten cuidado Antes de importar esos productos Checa sus fracciones arancelarias Ahora ojo Es un tip que no debería dar Si son importaciones esporádicas Para uso personal Busca proveedores en Alibaba Que te vendan en DDP El producto Y con eso No vas a tener problemas Pero estás hablando De importaciones Para uso personal No fin comercial Y esporádicas Que vas a tener Una o dos herramientas En el año tal vez Porque tú la vas a usar Para hobby O etcétera Pero recuerden Que ya Si van a comercializar O lo van a usar En su taller Como una herramienta Para hacer más productos Esa es una importación formal No personal Pero luego mucha gente dice Es que no la voy a vender Salvador La voy a usar Para mi actividad comercial Entonces ya es comercial ¿Sale? Te genera riqueza Mi buen Ice Booty Déjame ver ¡Bien! Más información ¡Bien! 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 ¡Bien!